Pone voz, una voz fílica. Llegarás a la final de las abuelas de que llegan a todos y dirigirnos a Dios desde nuestro corazón abandonado en el ciudadano y en el territorio de Dios. Ofreciéndole nuestros trabajos, nuestros novios y nuestros acabados. Iniciando en su amor y en su sufriría misericordia. Chalón, ven, paz y vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vengo, señor cansado. Cuánta fatiga. Van cargando mis hombros al fin del día. Dame tu fuerza y una caricia tuya para mis penas. Salí por la mañana entre los hombres y encontré tantos ricos que estaban pobres. La tierra llora porque sin ti la vida es poca cosa. Tantos hombres maltrechos sin ilusiones. En ti buscan asilo sus manos torpes. Tu amor, amigo, todo tu santo juego para sufrir. Yo roturé la tierra y puse trigo. Tú diste el crecimiento para tus hijos. Así en la tarde, con el cansancio a cuestas, te alabo, padre. Quiero todos los días salir contigo y volver a la tarde siendo tu amigo. Volver a casa y extenderte las manos dándote gracias. Amén. Invoquemos a Dios nuestro refugio y nuestra fortaleza y dígamosle. Escucha, señor, nuestra oración. Dios de amor, que has hecho alianza con tu pueblo, a que recordemos siempre tus maravillas. Escucha, señor, nuestra oración. Que los sacerdotes, señor, crezcan en la caridad. Y que los fieles vivan en la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. Escucha, señor, nuestra oración. Que el mundo prospere y avance según tus designios. Y que los que lo construyen no trabajen en vano. Escucha, señor, nuestra oración. Envía, señor, operarios a tu mies, para que tu nombre sea conocido en el mundo. Escucha, señor, nuestra oración. A nuestros familiares y bienhechores difuntos, dales un lugar entre los santos. Y a que nosotros un día nos encontremos con ellos en tu reino. Escucha, señor, nuestra oración. Escucha, señor, nuestra oración. Ya que por Jesucristo hemos llegado a ser hijos de Dios, nos atrevemos a decir Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del nombre Tu Señor que iluminas la noche y hace que después de las tinieblas amanezca nuevamente la luz Haz que durante la noche que ahora comienza nos veamos exentos de toda culpa Y que al clarear el nuevo día podamos reunirnos otra vez en tu presencia para darte gracias nuevamente Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén 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 ¡Gracias!